en la que incluye noticias, música y opinión, Montería Radio 38 grados es una opción diferente para mantener informados a los monterianos y cordobeses. Bajo altos estándares de veracidad y objetividad, esta emisora virtual se convierte en una opción para la comunidad, siempre en la búsqueda de cumplir los ejes principales de informar, educar y entretener. Somos Radio Informativa, somos Montería Radio 38 grados. Detrás de la noticia y los hechos, siempre hay más información que encontrar para revelar, periodismo actual, análisis, interpretación y opinión, porque detrás de la noticia siempre hay más información, de lunes a viernes, de seis y treinta a siete de la mañana, dirige Toño Sánchez Junior. Aquí comienza, periodismo actual, seis y treinta a m, treinta minutos de análisis, interpretación y opinión, porque detrás de la noticia siempre hay más información, dirige Toño Sánchez Sánchez Junior. Me llaman el caramelo, las niñas cuando me miran, y como soy maridoso, me gusta ver que suspiran, me tienen bien ocupado, pues todas a mí me gustan, parece que les ha gustado el saborcito de mi azúcar. Soy de azúcar, caramelo, y dicen las niñas cuando me ven, están como pa' comelo. Me llaman el caramelo, las niñas cuando me miran, y como soy maridoso, me gusta ver que suspiran, me tienen bien ocupado, pues todas a mí me gustan, parece que les ha gustado el saborcito de mi azúcar. Soy de azúcar, caramelo, y dicen las niñas cuando me ven, están como pa' comelo. Soy de azúcar, caramelo, y dicen las niñas cuando me ven, están como pa' comelo. Están respetados y respetados oyentes de www.monteriaradio38grados.com, www.rionoticias.co, Instagram, Periscope, Twitter, Facebook, soy Toño Sánchez Junior, aquí se inicia Periodismo Actual, programa de análisis, opinión e interpretación, a todas las personas que nos regalan estos minutos, Dios, gracias, jamás nos vamos a cansar de decirle gracias, más aún cuando uno sabe que usted ahora podría estar haciendo otra actividad y decide regalarnos estos minutos. Que Dios se los retribuya con bendiciones de prosperidad, gozo, salud, alegría y sueños. Sueños en grande, nunca a usted le va a complicar la vida a Dios cuando sueña en grande. Somos nosotros quienes empezamos perdiendo nuestras batallas, nuestras guerras, sin ni siquiera salir a pelearlas. ¿Por qué? Porque la primera derrota está aquí, ¿en qué estamos pensando? Deshágase de las excusas, deshágase de los miedos. Olvídese que lo que digan los demás es lo que va a definir quién es usted. Solo define usted mismo, su actitud. Y si tiene ese toque espiritual que le digo, lo verá con mayor rapidez. No pierda su tiempo tratando de agradar a los demás. Deje de estar constantemente, a todo momento, pensando en cómo usted agradar a otros. Eso no va a solucionar nada. Somos humanos, lo más probable es que los demás te decepcionen. Entonces vas a vivir en una constante frustración. Esa es otra. Los errores, las caídas. Deje de estar lamentándose por eso. Hoy es un nuevo día, hoy es una nueva oportunidad. Hoy va a salir el sol nuevamente. El solo hecho de abrir los ojos ya es una oportunidad de volver a empezar, de volver a caminar. Y actitud frente a todas las dificultades y problemas. No hay nada más grato que derrotarlas. ¿Y derrotarlas cómo? Teniendo esa actitud de lucha constante en la vida. Que no nos debe abandonar menos a una gente tan buena y tan grandiosa como somos los cordobeses. Les recuerdo que hoy sí es otro día bien caluroso. El IDEAM pronostica para hoy en Montería 37 grados centígrados. Día soleado, 0% de probabilidad de lluvias. Ese es el pronóstico con esa temperatura máxima y temperatura mínima de 24 grados. Corta pausa comercial. Ya regresamos. Por Daniel Cabrales vota al Senado, marcando el 18 al tarjetón. Marca también el Centro Democrático. Córdoba segura y libre de extorsión. Publicidad política pagada. A las 6 y 37 minutos de la mañana damos inicio a todos nuestros comentarios. Y no sin antes recordarles que puede usted bajar nuestra aplicación www.monteria.radio 38 grados. Es gratuita para todos los teléfonos Android e iPhone. Y lo único que usted no va a escuchar aquí será Vallenato y Reggaetón. El segundo porque irrespeta a las mujeres y embrutece. Nos han hecho llegar de CONFACOR un comunicado por un fallo de un juez. Por unas tutelas de unos pacientes que ellos no querían ser trasladados. Entonces, mire, con el cuento de las auditorías forenses, se han robado todo el sistema de salud en Colombia. Para que ustedes lo tengan claro. Es que usted, para poder robarse el Estado, usted tiene que montar un entable, por decirlo de alguna manera. Tiene que montar un cuento. Sí, porque usted no puede llegar y decirle al Estado, ahí, gírame. No, porque no lo va a hacer. Usted tiene que montar algo. Entonces, usted monta un proyecto de construcción de una vía, de vías terciarias. Se monta un invento de que se van a vender unos software. En fin, usted tiene que inventarse algo. Tiene que montar un entable porque si no, no se puede robar el Estado. Bueno, desde la Superintendencia de Salud se montó el entable. ¿Y cuál era el entable? Las auditorías, las interventorías y las asesorías. Entre esas auditorías está una que se llama Auditoría Forense. Entonces, llegan esos tipos a las empresas a las cuales se les quieren coger los pacientes o las empresas a las cuales no les están dando la coima y vienen y los auditan. Pero los auditan, mejor dicho, haga de cuenta usted que llegó la Gestapo. Así de claro. Llegó la Gestapo y los va a auditar. Entonces, cuando los empieza a auditar, por supuesto que usted no va a encontrar nada bueno. Y lo más probable, porque eso es lo que pasa. Y acuérdense de esos cuentos de las leyes de Murphy. Cuando las cosas están mal, tienden a empeorarse. Bueno, entonces, cuando llegan, precisamente, precisamente, ese día la secretaria llegó con gripa y no llevó el tapabocas. Cosas como esas pasan. Y ustedes saben que es así. Entonces, a mí Néstor Murciabello no me va a venir con el cuento de que porque una tutela falló a que sí los pacientes se podían ir de una parte a otra porque la auditoría forense dijo. No, 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 no. La auditoría forense es puentable, es puentable para tumbar, es puentable para quitarle los pacientes a los demás. No es lo que debería ser, lo que es el espíritu de la norma y de la ley, que debería ser para proteger, para ayudar, para coayuvar a las empresas a que tengan una mayor y mejor atención hacia los pacientes. En especial, estos pacientes que son de alto costo, como los llaman, que son los que tienen VIH positivo o que son pacientes de SIDA. Entonces, ese cuento de a mí de que, mire, decía, na me terán, que en paz descanse, alma bendita de Dios, que lo mal hecho hay que hacerlo bien hecho. Y hay gente que es de esa escuela y la aplican a rajatabla. Néstor Murcia Bello es de eso. Vean, miren, miren todo, vean, miren, para que ustedes se den cuenta todo lo que es una estructura delincuencial. Ellos llegan, intervienen a Confacor en marzo. A diciembre ya tienen, ya tienen edificaciones propias construidas. O sea que se prepararon, se prepararon, desde que llegaron se prepararon. Bueno, entonces tú empiezas a construir, ves comprando el lote, vayan construyendo. Ojo, que los ingenieros les entreguen todo esto en diciembre, porque en diciembre ya les hemos quitado los pacientes a esta gente y ustedes arrancan en enero. Y si ustedes se dan cuenta, así funcionó. El 27 de diciembre del año 2017 estaban sacando, estaban registrando en la fundación Adriana Villalba con el más estricto sigilo en la gobernación de Córdoba. El 3 de enero de 2018 estaban habilitándole los servicios y ya todo estaba entregado. O sea que no me vengas ahora con el cuento este. Dice, aclárame primero, como dicen nuestras viejitas sinuanas que las amo y quiero mucho. Primero fue lunes que miércoles. Ya, primero fue el tumbe de Endisalud cuando estuviste allá como revisor fiscal. Primero fue el tumbe a la clínica Montería cuando estuviste allá como interventor. Que es esto que estás haciendo en Confacor. Acláranos primero eso y después vamos a aclarar lo siguiente. Discúlpenme unos segundos, que está una persona muy importante, aquí que quiero entrevistar y quiero que ustedes la escuchen y se los voy a anunciar de una vez. Es Juan Carlos Cervantes, la persona encargada del Hospital San Jerónimo de Montería a quien le pedimos el favor que nos regalara unos minutos respetando todas las reservas que hay de lo que él está haciendo en el hospital, pero es importante que se conozca qué es lo que está pasando en el Hospital San Jerónimo y esta persona accedió a dar la cara, no como otros gerentes que están allí, que siempre están de manera clandestina en el hospital. Permítanme unos segundos, aquí acondicionamos a nuestro invitado. No se vayan a ir, que esto es importante. El Hospital San Jerónimo, como ustedes lo saben, es patrimonio de todos los cordobeses. Mañana continuaremos con todos nuestros comentarios, en especial que viene Timochenko el sábado. ¿Qué van a hacer los cordobeses? ¿Lo van a matar? ¿Se van a convertir igual de monstruos al monstruo que están persiguiendo? Pero todo eso lo vamos a hablar mañana. Uno segundo. A las seis y cuarenta y cuatro minutos de la mañana, aquí en www.monteriaradio38grados.com, www.rionoticias.co, Instagram, Periscope, Twitter, Facebook. Tengo el gusto de presentarles a la persona que se ha montado en el potro más difícil que hay ahora mismo en el Departamento de Córdoba, el Hospital San Jerónimo de Montería, al doctor Juan Carlos Cervantes Ortiz, quien ha tenido la deferencia de acompañarnos y estar aquí con nosotros, de querer dar la cara como debe ser. Doctor, mil gracias por haber aceptado esta invitación y estar aquí con nosotros y de verdad admirar la valentía suya de haber aceptado esta responsabilidad que usted podría no haberla aceptado. Sí, gracias Toño por la invitación. La verdad que es un reto, un reto inmenso, pero bueno, estamos para eso. Permítame iniciar, ¿cuántos años lleva usted trabajando en lo público de estar en este sector? Bueno, en el sector salud, 26 años. 26 años en la Secretaría como profesional en diferentes áreas. Ahí siempre en el sector, por lo general. He tenido la oportunidad de ser encargado en el Hospital de Saúl, en el Hospital de Cereté. Estuve de subdirector en el Hospital San Jerónimo. Y bueno, moviéndonos en este sector, y te puedo decir que lo conozco, lo conozco en su totalidad. Doctor Cervantes, permítame esta pregunta. Quítese por unos segundos de ser servidor público. ¿Cuál es su opinión con respecto a la salud en Colombia, y en especial en el Departamento de Córdoba, en lo que tiene que ver, para irnos ubicando con las S, con los hospitales públicos? Bueno, quitándonos el ser servidor público como un simple ciudadano, el sector está atravesando un difícil momento. Es un momento difícil porque aquí confluyen muchas cosas. De pronto, todos los actores, llámese EPS, los mismos hospitales, clínicas, todas las personas que están alrededor, el sistema, el problema es estructural. Hay que meterle la mano al sistema, apretar un poco, y yo pienso que en la medida en que comencemos a manejarnos dentro de esa estructura, pero si lo hacemos bien correctamente, logramos enderezar un poquito. Pero en temas generales, el sistema está un poco complejo, y esa complejidad nos lleva a lo que estamos ahora, a que los hospitales, sobre todo más que todos los hospitales públicos, estemos en una crisis grave, las clínicas ya están entrando también en una crisis, por el no pago de las EPS, porque es que el tema es también de recursos, fluidez de recursos. Si no hay fluidez de recursos, muchos procesos se atrancan. Doctor Cervantes, esa complejidad de la que usted habla, no se ve agravada con todos estos problemas de corrupción que también están en el sistema de salud. Sí, claro, claro. Sí, no es ajeno. Y de hecho, pues, los organismos de control han encontrado muchas irregularidades, y están en eso. Hábleme del día este que usted toma la decisión de aceptar. ¿Cómo llega a usted esa proposición, esa designación, para llegar y estar estos tres meses en el Hospital San Jerónimo? Bueno, doctor Cervantes, la verdad que me tomó, te podría decir que me tomó de sorpresa, no sabía, pues, que mi nombre estaba ahí. La gobernadora, muy exigente en ese tema, hizo un estudio de las hojas de vida, de todas las hojas de vida, no solamente el estudio de las hojas de vida, sino en términos generales, los aspectos fiscales, disciplinarios, y fue como muy rigurosa al momento de tomar la decisión. Él nos entrevistó a varios, nos entrevistó a varios compañeros de la Secretaría. De pronto, uno dijeron que no, otro, pues, tenía su perfil. Pero bueno, le gustó mi hoja de vida, y me entrevistó. Yo fui muy claro con ella, y le agradezco el respaldo, y fue muy, ella fue muy, muy, ¿cómo te diría yo?, muy seria en el sentido de que no me exigió, ¿cierto?, porque no es de exigencia, pero sí me dio unos parámetros, unos parámetros limpios, de trabajar con, primero de trabajar de la mano con los, los profesionales del hospital, con la gente del hospital, irle comentando en tiempo real lo que está sucediendo. Yo, pues, le dije, claro, voy comentando en tiempo real, pero también en tiempo real quiero el respaldo suyo, porque es fundamental el respaldo. Cualquier, cualquier tema irregular que se vaya presentando, inmediatamente me lo van notificando, y vamos haciéndolo pertinente con los diferentes órganos de control. Aquí estamos es para salvar el hospital, o sea, tratar de sacar el hospital de la crisis o por lo menos encaminarlo en el rumbo que debe ser. Doctor Cervantes, ¿usted sabe en qué se metió? Sí. Bueno. Sí, sí, es un tema difícil, pero bueno, me meto a otoño porque es un reto, es un reto personal. Uno en esta vida, pues, tiene que asumirlo, y yo pienso que aquí se mide uno, personalmente se mide uno, y mirar a ver hasta dónde soy capaz, y la verdad que es un reto grande, pero no tengo miedo a afrontarlo, porque uno en esto de la vida pública estamos para eso, para tratar de que las instituciones caminen bien, y sobre todo pensando en la comunidad, más que todo, yo tengo una, el sector salud es un sector sensible, si tú no tienes sensibilidad social, mejor no te metas al sector, porque ahí yo te puedo decir que el sector salud, yo leo mucho tus crónicas, y te aseguro que pasaría 10 años escribiendo crónicas, porque todos los días hay una cosa que escribir ahí, nueva. Usted ha dicho la palabra mágica, ustedes van a salvar el hospital, o sea, la misión es salvar el hospital San Jerónimo de Montería, y encauzarlo a que sea un hospital viable, me imagino, ¿cómo ha sido la aceptación, o cómo ha sido el recibimiento, por parte de los trabajadores, y todo ese equipo profesional, que hay en el hospital San Jerónimo, a su llegada? Bueno, te cuento que he sentido un aprecio, yo estuve en el hospital, en la subdirección administrativa, muchos me conocen, yo soy una persona abierta, escucho, me gusta escuchar, me gusta dialogar, las decisiones, no me gusta tomarlas autoritarias, son decisiones que son concertadas, por lo que te digo, porque estamos en un sector que es muy sensible, entonces uno autoritario no puede tomar una decisión, las decisiones que tienen que tomar con información, en informaciones técnicas. Nos acompaña aquí también, nuestro colega y amigo Gustavo Santiago. Gracias Antonio, doctor Juan Carlos Cervantes, muchas gracias por aceptar esta invitación, ha sido usted muy generoso, porque entiendo que también tiene una gran cantidad de ocupaciones, pero en medio de ellas ha sacado ese valioso tiempo, que le permite hoy a la ciudadanía, conocer de cerca, qué se está haciendo en el hospital San Jerónimo, en la ciudad de Montería. Yo quiero entrar en dos temas muy puntuales, usted llegó, se reunió ayer con los trabajadores, qué le dijo a los trabajadores, y si es posible, saber cuáles son los lineamientos frente a la última reunión que sostuvo cayendo la tarde de ayer, con los médicos especialistas que en su momento fueron retirados del Centro Asistencial San Jerónimo de Montería. Bueno, Tavo, te comento, gracias por la invitación, sabe que esto es importante, el hospital hay que darlo a conocer, no solamente por todos los problemas, dentro de los problemas hay que sacarlos, o sea, los problemas, la solución de los problemas no la tengo yo, la tenemos todos, todo el departamento de Córdoba, cualquier aporte que haga al hospital es importante, y eso nos sirve para crecer y para mejorar. Con el tema, sí, el primer día hice una reunión, la dividí, la reunión la dividí, la parte administrativa, la quise tocar aparte, precisamente para comenzar a manejar indicadores, la información, se detectaron, se detectaron, digamos que problemas, el hospital tiene un cúmulo de problemas, yo le dije, mire, aquí hay problemas que usted quiera, pero el hospital tiene unos problemas que están por encima de esos problemas, entonces vamos a atacar eso, pero ¿cómo lo vamos a atacar? Tenemos que atacarlo con, primero pensando en el hospital, aquí no hay otra cosa diferente, con la camiseta puesta, aquí el que llega al hospital debe de querer al hospital y trabajar por el hospital, hay que delegar funciones, las funciones no pueden recaer en una sola, delegar responsabilidades, entonces precisamente eso fue lo que hicimos, comenzamos a delegar responsabilidades en cabeza de los jefes de área, no me gusta regar mucho las responsabilidades porque las responsabilidades están en las cabezas, y comenzamos a tocar los temas netamente sensibles, un tema sensible en el hospital es el tema de la facturación, cartera, glosa, ¿por qué es sensible? porque eso representa dinero, eso es la vida del hospital, si ese proceso no está bien finito, que podríamos decir, estamos perdiendo recursos, se están dejando de facturar cosas, de pronto por no estandarizar, por no estandarizar los procesos, lo primero que les dije fue, bueno aquí hay unos manuales de procesos y procedimientos, vamos a trabajar con ellos de la mano, porque esa es la ruta de nosotros, el enfrentarnos con las EPS, las EPS pues ven en nosotros, pues su negocio, y nosotros tenemos que verlos a ellos como tal, pero tenemos que ser flexibles en las tarifas, tanto que ellos nos ofrecen, como que nosotros nos ofrecemos, pero ser muy exigentes en el tema contractual, porque muchas veces las minutas contractuales, que es lo que pudimos observar, las minutas contractuales son muy globales, entonces eso no nos permite a nosotros ejercer una defensa jurídica puntual frente a las EPS, entonces por eso muchas veces, te lo digo de esta orilla del hospital, porque estando en la orilla de la secretaría, yo coordino en las mesas de saneamiento de cartera, y en términos generales se presenta ese inconveniente, tú me debes mil, yo te debo 500, pero resulta que ni los mil ni los 500 concuerdan, porque es que no hay una cartera limpia, depurada, la primera tarea que se puso fue, estandarizar el proceso, y la otra semana debemos de tenerlo listo y comenzar a depurar la cartera, para saber realmente qué es lo que tenemos, porque si no sabemos qué es lo que tenemos, te digo que lo que nosotros tratemos de planear no lo vamos a conseguir, porque no sabemos realmente qué es lo que tenemos. Doctor Juan Carlos, comenzaron con ese tema primero, depuración, dos, encuentra usted un tema vital para el paciente, a quienes ustedes se deben, el usuario, tres ambulancias deterioradas, una morgue de ambulancias, ¿qué se va a hacer con ese aparato? Bueno, te comento, el hospital como tal, tres ambulancias es insuficiente, tenemos un parque automotor viejo, por solito, ahí sí tenemos que pedirle el apoyo a la gobernación, que sé que nos lo va a dar, al ministerio, mirar, hay dos proyectos radicados para dos ambulancias medicalizadas, que por lo general es la que más necesitamos de combate. Con ese tema lo analizamos, y sí, efectivamente, hay tres ambulancias, de esas tres hay una en el taller que tiene año y algo, otra que está ahí porque la encontramos también, todas tres están dañadas. Lo primero, lo primero que se dijo era que ayer, ayer, a mediodía, debía estar solucionado el problema de las ambulancias. Estas ambulancias requieren una acción mecánica, ¿no? Yo me reuní con, escuché varias ofertas, escogimos la que mejor le sirva al hospital, con el compromiso de que a más tardar el lunes, debe estar funcionando la primera, y a más tardar el miércoles, deben de estar funcionando dos. La otra es más complejo, pero más sin embargo ya estamos actuando. Ese vacío que queda, lo vamos a llenar con unas ambulancias que nos van a facilitar por servicios. Porque yo le dije, bueno, arranquemos por servicios. Muchos dijeron que era ilegal, que no, es decir, yo le dije, mire, aquí no nos podemos poner a mirar que el tema es ilegal. Lo ilegal es que se monte un paciente en un taxi. Eso es lo ilegal. Que se nos muera un paciente en un taxi. Porque muchas veces lo están mandando en taxi. ¿Qué puede imaginar un paciente eso? Y entonces no, yo dije, no, actuemos, busquemos la forma. Sé que la legalidad está, y eso no tiene ningún, de pronto como que venden, ese día de lo ilegal, de lo ilegal, no, vamos para adelante. La idea aquí es el usuario, la dignidad del usuario. Tener al usuario lo más protegido posible y que se, por lo menos que se le garantice el vital. Entonces, en esa tarea estábamos, ayer hice la evaluación y arrancamos con las ambulancias. Así como te digo, el servicio inicial, pues, o prestación de servicios que nos facilitaron una. Y yo pienso que la otra semana debemos de tener las dos del hospital funcionando y miramos la tercera, que es la medicalizada, entre otras cosas. Vamos a recuperarla, pero pidiéndole también la colaboración a la gobernadora, que sé que nos lo va a dar, y al nivel central en el ministerio, a que nos aprueben por lo menos dos proyectos de ambulancia medicalizada que tenemos, para ver si comenzamos por ahí a sacar adelante este proceso. Doctor Cervate, le preguntaba a Gustavo que también tuvo una reunión con los médicos especialistas que habían salido del hospital. ¿Cómo terminó esta reunión? Sí, ayer, pues, ellos son amigos, porque, pues, sí que no, son amigos. Son personas que, que los conozco hace muchos años, sé que se han dado una pelea, una batalla dura por el hospital, años de estar ahí, y le deben al hospital todo lo que son. Ayer me reuní con ellos, con todo, con todo, con los, con los, los médicos intensivistas, con, en la mañana me reuní con los neurocirujanos, con los, hay un servicio vital que es el servicio de radiología, que en este momento no se está prestando, me reuní con los radiólogos, estuvo el doctor Clovis Puche, el doctor Jader Otero, el doctor Jorge de Goitia, Jorge, mi gran amigo, y una persona que sabe que uno está comprometido. Yo los escuché y sé que sus, sus peticiones más allá de la parte laboral son unas peticiones de lo que quieren al hospital y saben que el hospital ha sido su escuela. Bueno, nos reunimos, ¿qué encuentro? Encuentro pues una contratación, históricamente el hospital venía haciendo una contratación por sociedades, este año se rompe el esquema y comienzan a hacerse unas contrataciones individuales. Dentro de esa forma de contratación pues se da lo que se dio. Unos no se les contrató, ¿cierto? Trajeron pues otros especialistas. Esos contratos ayer me reuní con la jefe de área jurídica para revisarlos, revisar toda esa contratación. Si la contratación pues tiene todo, si hay alguna irregularidad te aseguro que lo pondremos en conocimiento los organismos de control. De no encontrar ninguna irregularidad ya le dije al subdirector científico para reunirnos con el equipo médico y comenzar a revisar la productividad cosa de que puede haber campo para que estos especialistas que salieron vuelvan a entrar. No me comprometí con ellos de pronto en la vinculación con el tema de las sociedades porque ya viene una línea de contratación individual. Pero sí en estudiarle su caso y la primera opción es decir la primera no, la única opción son ellos ellos porque son personas que quieren el hospital. Entonces estamos en eso. Yo pienso que hoy entre hoy y mañana yo debo tener un diagnóstico mirando pues la producción del hospital y de pronto no cerrándonos porque tenemos cinco y el hospital funciona con cinco yo digo bueno listo metámoslo de dos más pero esos dos más tienen que aumentar la producción porque el tema es producir en la medida que producimos facturamos y nos ingresan más recursos y mejorar el servicio porque uno llega y tú encuentras una cantidad de pacientes en diferentes condiciones entonces uno cuando ve eso se impacta y dice bueno ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿será que no la atención no es oportuna? hay que mirar los indicadores ya pues vamos a tener vamos a trabajar con indicadores de oportunidad y el compromiso es de todos yo lo primero que les dije a ellos mire yo solo no funciono aquí si ustedes no me dan las herramientas yo se las voy a dar pero si ustedes también no me ayudan el hospital va a seguir en la misma crisis y vamos no vamos a poder sacar al hospital de la situación en que está en este momento el hospital tiene un PEGIR ¿cierto? un PEGIR el cual este PEGIR revisado no está aprobado por la por la por la Superintendencia Nacional de Salud hoy lo voy a revisar el PEGIR no es una camisa de fuerza tampoco el PEGIR básicamente es una guía donde te permite donde te permite a ti como 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 director establecer unas metas de cómo quieres tú llevar al hospital y a cuánto tiempo piensas tú que el hospital puede tener un punto de equilibrio ¿cierto? ese punto de equilibrio ¿cómo lo vas a lograr? no es no es echando gente no es no es mirando a ver si yo requiero más personal tengo que mirar que debe ser personal más asistencial que administrativo porque el administrativo es improductivo entonces uno tiene que sopesar los hospitales están hechos para que el 80% sea asistencial y el 20% sea administrativo entonces en eso estamos vamos a tratar de buscar el equilibrio cosa de que nos dé la maniobra para generar y aumentar la producción doctor sermante uno entiende que en tres meses no va a solucionar los problemas del hospital por lo menos en este encargo aparte de estas tres cosas que hemos mencionado el tema administrativo visto desde el punto de vista presupuestal glosa revisión facturación el tema de los médicos especialistas intensivistas las necesidades con el tema de la ambulancia la revisión y el compromiso de las personas que otro tema fundamental considera usted que debe atacarse rápidamente tiene una hoja de ruta definida si la hoja de ruta en estos tres meses sencillamente es comenzar a priorizar priorizar los problemas priorizar y irlos a eso prioritarlos atacando y los corrigiendo los otros lógicamente los otros van a venir también están ahí no se van a olvidar sino que vamos a ir mejorando la prioridad es el tema de la facturación o sea me preocupa el tema de la facturación porque eso se ve representado en recursos y no la buena atención el sentido de pertenencia que era el hospital yo le he pedido ayuda a todos a ustedes periodistas que son mis oídos afuera la administración es una administración de puertas abiertas ahí caben todos todos la clase dirigente ustedes como periodistas la comunidad también ha ido allá los usuarios tú verás el área administrativa está llena yo atiendo a todos a todos el contexto en su momento y de todos me voy nutriendo entonces ahí vamos tocando mirando cuáles son los puntos sensibles y vamos a irlos atacando pero la idea es escucharlo a todos pero que nos ayuden el hospital es de todos el hospital el hospital no es patrimonio de Córdoba porque el hospital es un patrimonio ya se convirtió en un patrimonio hasta Antioquia porque nosotros mire nosotros encontramos pacientes de Chocó como se viene ese paciente de allá de Chocó al hospital o sea porque llega al hospital con todo lo que hablan y dicen del hospital al hospital lo quieren entonces eso le he dicho yo a los funcionarios mire si nosotros sin gastarnos un peso en publicidad sin gastarnos un peso en publicidad el hospital le llega porque ¿qué llega allá? allá llegan los estratos cero uno dos y ellos llegan allá ¿por qué? porque ellos ven en el hospital la única tabla de salvación entonces nosotros tenemos que ser condescendientes con ellos si ellos llegan allá tenemos que atenderlo el hospital es un patrimonio de todos los cordobeses de todo dolería de que por no cumplimiento de unas metas en un famoso pejir venga una intervención porque ya lo que viene es intervención con fines de liquidación doloroso mira cuántas personas afectan cuántos funcionarios hay en el hospital no solamente los funcionarios si tú miras alrededor del hospital todo el trabajo que se genera alrededor del hospital tú que encuentras ahí vende minutos de celular encuentras que tiene la mesita de frito encuentras y toda esa gente come del hospital y vive del hospital permíteme hacerle dos preguntas con respuesta rápida dígame si o no el hospital puede salvarse si señor a corto mediano o largo plazo a largo plazo pero con acciones a corto proyectándolo a largo plazo pero hay acciones a corto plazo que son rápidas que no neces yo les dije yo mire aquí hay cosas que ameritan recursos pero también hay cosas aquí en el hospital que se mejoran con la actitud no más usted cambia de actitud e inmediatamente mejora el hospital mejora en imagen que eso es fundamental en la buena atención en que llegue a atenderlo eso no requiere plata hay cosas que si ameritan recursos que hay que sentarse hay que mirarlo estamos limitados de recursos si para eso vamos a hacer un plan de choque rápido vamos a reunir con las GPS con todas las GPS con todas las GPS y a todas le vamos a a brindar el servicio tenemos que jugar con unas tarifas unas tarifas que le beneficien a ellos pero que también nos beneficien a nosotros mire yo prefiero como les dije a ellos yo prefiero bajarme un poquito en las tarifas pero que me paguen puntual y no subirme a hacer una buena contratación y decir tengo una excelente contratación pero tengo carteras superiores a 360 días entonces eso no eso no es viable mejor páguenme yo me bajo pero me pagan rapidito y con eso fluye entonces estamos en eso yo les dije a los de cartera mire siéntese con las GPS y vamos a negociar en ese sentido con todas con todas nosotros no podemos seleccionar GPS es con todas y el portafolio de servicios vendámoslo todo el hospital tiene todos los servicios mire yo no creo que aquí en toda esta región exista una institución que tenga que tenga los mejores especialistas y los mejores servicios doctor Juan Carlos yo lo quiero despedir señalándole primero que usted tiene unos compromisos y no queremos extenderlo porque sé que tiene unos compromisos laborales y apremiantes simplemente desearle éxito que tenga responsabilidad y lo que la gente clama decencia administrativa para el manejo del hospital serónimo de la ciudad de Montería y usted lo ha dicho se necesita sensibilidad condición humana del trabajador para ser mucho más amable en medio de algunas precarias condiciones la atención al paciente muchas gracias 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 a ustedes por la invitación yo estoy abierto cuando ustedes quieran con mucho gusto la otra semana ya yo tengo un panorama completo exacto de lo que es el hospital y te podría decir con puntos exactos yo le pido la colaboración a ustedes ustedes son mis oídos se lo he dicho a todos los periodistas que han ido allá yo les he dicho ustedes son mis oídos mire yo no me molesto porque me digan esto porque a veces uno allá con tantas ocupaciones y tantas cosas entonces no le dicen pero ustedes me dicen mire mira pendiente que aquí vino la comunidad y me dijo que está pasando esto enseguida lo atacamos y vamos y lo miramos yo necesito de ustedes de la clase dirigente mire la clase dirigente no puede darle la espalda al hospital no puede darle la espalda al hospital ahí vivimos todos de eso comemos todos y se nutre todo el mundo de ahí entonces yo si le pido encarecidamente a toda la clase dirigente a toda hombre vamos a ayudar al hospital el hospital de a poquito a poquito lo vamos sacando y la idea es que el hospital sea viable sea equilibrado y que preste un buen servicio y que la gente se sienta satisfecha con el servicio doctor Juan Carlos Sermández podríamos acordar el próximo jueves así como estuvimos hoy seis y media de la mañana si usted gusta no dígame yo con mucho gusto yo estoy abierto o sea tentativamente tentativamente si porque usted dice tiene un mejor panorama entonces igual para irle haciendo un seguimiento a todo esto y poder demostrar hombre y decir que si se pueden hacer las cosas y que si somos capaces si claro claro somos capaces de hacerlo y ese es el reto ese es el reto pero te digo es un reto personal y sirve para medirse uno hasta donde puede uno llegar pero te digo no soy solo yo me dejo a ustedes a ustedes los periodistas a los funcionarios se lo he dicho se los he recalcado en todas las reuniones que he hecho a todos los funcionarios a todos los funcionarios mire buena atención para todo el mundo para todo todos merecen todas las personas merecen ser bien atendidas llámese como se llame mil gracias doctor Cervantes por haber estado con nosotros hombre gracias a ti Juan Carlos Cervantes el gerente encargado del hospital sanónimo de la ciudad de Montería pequeña pausa la presentación de debate 7M porque también tenemos invitado especial si caramelo quieres para el melón te doy si caramelo quieres para el melón te doy montería radio 38 grados es una emisora virtual de la capital cordobesa que a través de contenidos radiales